¿Qué es el cambio de base y cómo cambiar de base? Entonces primero necesitamos definir qué son las bases ordenadas y ya después podemos ver qué es el cambio de base. Esta presentación es muy rápida. Primero, la expresión de los elementos, o sea, los vectores V, que son elementos del campo vectorial, del espacio vectorial V, con respecto de la base beta, es única. Eso lo vimos ayer, que para cada vector V del espacio vectorial V hay una expresión única respecto a la base beta, que es una base del espacio vectorial. ¿Se acuerdan que la base beta tiene que cumplir que sea un subconjunto de V, que a la vez es un subespacio vectorial, además de que tiene que generar al espacio vectorial y ser linealmente independiente? Entonces, pero para el mismo espacio vectorial V podemos encontrar diferentes bases. No hay una sola base para cada espacio vectorial, sino hay diferentes bases. Pero, para cada base va a haber una única expresión de cada elemento del espacio vectorial. Es decir, tenemos al vector V en el espacio vectorial, ese vector V va a tener una expresión única en cada base del espacio vectorial. Los elementos, es decir, los vectores V, tendrán diferentes expresiones en las distintas bases. Pero, podemos traducir al mismo vector expresado como combinación lineal de los elementos de una base beta a una combinación lineal de elementos de otra base. Gamma. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que la base es el idioma en el que expresamos el vector. El espacio vectorial serían las emociones humanas, por decir algo. Entonces, ustedes le quieren decir a su crush que les gusta, ¿no? Ese es el vector, decirle a su crush que les gusta. Entonces, pero su crush habla francés y ustedes hablan español. La idea es la misma, que les gusta. ¿Cómo traducen ese vector del español a... ya no me acuerdo que dije que hablaba? Francés, digamos, ¿no? ¿Cómo traducen ese vector del español al francés? El español es una base del lenguaje y el francés es otra base del lenguaje. Entonces, me gustas, es una expresión del vector y je t'aime es otra base, es otra expresión del vector en la base del francés. Entonces, hay que traducirlo. Pero se puede traducir. Entonces, podemos traducir un vector expresado de una base a cómo se expresa en la otra base. Recuerden que esta expresión de un vector en una base es una combinación lineal de los elementos de la base. Entonces, un vector expresado en una base es simplemente el vector como combinación lineal de elementos de la base. Sin embargo, primero tenemos que definir qué es una base ordenada. Vamos a empezar diciendo que B es un espacio vectorial de dimensión finita. Tenemos que decir que son de dimensión finita por cosas importantes, que son matemáticas y en las que no nos vamos a meter. Una base ordenada para B simplemente es una base que vamos a ordenar de manera específica. Nada más. Como el nombre lo dice, una base ordenada es una base con un orden específico. Es decir, una base ordenada beta para el espacio vectorial B es una secuencia finita porque B es un espacio finito de elementos del espacio vectorial que son linealmente independientes y que generan a B. ¿Por qué? Porque beta es una base y además está ordenada. Solamente eso. Es muy sencillo. Ahora, esto tiene una particularidad. ¿Por qué? Elijamos a B un espacio vectorial y elijamos a beta una base ordenada para este espacio vectorial compuesta por x1, x2 y x3. Ahora, vamos a elegir otra base de este mismo espacio vectorial gamma, x2, x1 y x3. Como se dan cuenta, gamma y beta tienen exactamente los mismos elementos solo que beta y gamma están ordenadas de manera diferente. En el caso de beta, x1, x2 y x3 están ordenadas de manera que 1, 2 y 3 van en ese orden y gamma va x2, x1 y x3. Como las dos son bases ordenadas, beta es diferente de gamma. A pesar de que tienen los mismos elementos, el orden no es el mismo. Entonces, no podemos decir que sean iguales. Ahora, vamos a definir algo que justamente tiene que ver con la pregunta que tenía su compañero sobre la delta, esta delta rara que es la delta de Kronecker. La delta de Kronecker, déjenme hacerles un pequeño spoiler, para esto tengo que activar la herramienta de comentar, déjenme hacerles un pequeño spoiler, la delta de Kronecker es no me gusta que salga ese cuadrito, es esta delta tal que vale 1 para i igual a j creo que no se está viendo pero voy a volver a escribirlo todo acá vale 1 si i es igual a j y 0 si i es diferente de j ¿qué quiere decir esto? ya vamos a ver sea vamos a tomar a 1 del campo como el neutro multiplicativo del campo en los reales sería simplemente el 1 y vamos a tomar a 0 del campo como el neutro aditivo del campo en los reales es simplemente el 0 vamos a definir a los vectores ei del espacio vectorial como e1 igual al vector que tiene al neutro multiplicativo del campo en la primera entrada y todos los demás son 0 del campo en los reales esto sería 1,0,0,0 hasta la última entrada e2 va a ser 0 del campo en la primera entrada 1 en la segunda entrada y 0 en las demás y así nos podemos seguir e3 va a ser 0 en la primera 0 en la segunda 1 en la tercera y 0 en las demás y entonces en va a ser 0 en todas y 1 en la enésima entrada ¿por qué? podríamos decir que esto es la delta de Kronecker ¿se acuerdan que la delta de Kronecker la voy a volver a escribir porque se borró era 1 si i era igual a j y era 0 si i era diferente de j podemos ver estos como una matriz simplemente vamos a hacer esto así y esto así ¿no? cada entrada de esta matriz es un a i j donde i es la entrada de aquí y j es decir la columna y j es el renglón entonces a i j cuando i es igual a j ¿qué entrada sería? pues los que están en la diagonal ¿no? porque 1 1 1 2 ya no son iguales 1 3 ya no son iguales pero 2 1 ya no son iguales 2 2 si son iguales 2 3 ya no son iguales y así nos podemos ir hasta n si son iguales si se dan cuenta 1 1 entonces i es igual a j y ¿cuánto vale la delta de Kronbeker? pues 1 2 1 no son iguales entonces ¿cuánto vale la delta de Kronbeker? 0 acá abajo 2 1 no son iguales ¿cuánto vale? 0 2 2 son iguales ¿cuánto vale? 1 entonces ese es un pequeño spoiler para cuando veamos espacio dual en este caso podemos escribirlo como la delta de Kronbeker porque solamente vale 1 en las entradas de la diagonal es decir cuando ij vale 1 estos vectores ustedes ya estarán familiarizados con ellos son los vectores en los que definimos como los vectores este de una base usual le llaman o natural ¿no? ahorita definiremos esta base realmente pero estos vectores solo valen 1 en la entrada que lleva el índice del 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 vector si se fijan aquí vale 1 en la entrada E1 aquí vale 2 en la entrada 2 aquí vale 1 en la entrada n estos vectores son especiales es decir estos vectores EI son en los que la íesima entrada de cada nada recuerden la definición de nada era un elemento n dimensional es decir con n entradas los vectores los vectores EI son los que en la íesima entrada valen 1 y valen 0 en todas las demás ¿por qué son importantes? porque vamos a definir algo que se llama la base ordenada estándar vamos a llamar a esta base ordenada estándar beta y va a estar compuesta de estos vectores E1 E2 así hasta EN esta va a ser la base ordenada estándar para un espacio vectorial B de dimensión n por ejemplo de dimensión 2 simplemente va a ser E1 y E2 esta base ordenada estándar nos permite identificar vectores abstractos de cualquier espacio vectorial de n dimensiones con nadas o elementos n dimensionales entonces de esta manera podemos mapear vectores abstractos en arreglos de números de n dimensiones a esta identificación lo vamos a llamar vectores coordenados ¿por qué? ¿qué son los vectores coordenados? ¿qué son las coordenadas? vamos a llamar a beta una base ordenada para el espacio vectorial B de dimensión finita y beta va a estar compuesta de los vectores x1, x2, x3 hasta xn para el vector B en el espacio vectorial B definimos un vector coordenado de B relativo a beta como este simbolito simplemente este simbolito lo que va a decir es que el vector B está expresado en términos de la base beta eso es lo que dice este simbolito ok esas llaves que el vector B está expresado en la base beta entonces entonces como el vector B está expresado en la base beta tiene esas coordenadas a1, a2, a3 hasta an que son escalares del campo si ustedes se fijan esto es notación mucho más compacta para decir que a1, a2, a3 hasta an son los escalares que corresponden a la combinación lineal de los elementos de beta que le corresponden al vector B esto que quiere decir simplemente quiere decir que el vector B perdón que el vector B se escribe como a1 por x1 más hasta an por xn esa es la combinación lineal que representa a B en la base beta pero esto lo vamos a escribir de manera mucho más compacta como se muestra aquí abajo y entonces a los escalares que están entre paréntesis que forman este arreglo de números le vamos a llamar coordenadas esto cumple la siguiente expresión que simplemente es lo que les acababa de escribir pero de forma en forma de suma ¿no? o sea recuerdan que yo les acababa de escribir que B era igual a la combinación lineal de a1 x1 más así hasta a n xn esto ya lo sabíamos porque esto simplemente quiere decir que que el vector B se puede expresar como una combinación lineal de los elementos de la base beta esto lo podemos expresar como la suma desde i igual a 1 hasta n de los elementos del campo ahí por los elementos de la base beta ¿no? eso es bastante fácil entonces eso son las coordenadas ahora los elementos de la base beta esto es bien importante los elementos de la base beta expresados en la base beta pues van a ser la base ordenada es como si le preguntan a alguien ¿no? el español ¿cómo se escribe en español? pues en español ¿no? ahora entonces ¿qué podemos decir que son las coordenadas? las coordenadas simplemente son los escalares o coeficientes de la combinación lineal que resulta de expresar a los vectores en la base que elegimos por eso las coordenadas es decir las componentes de los vectores cambian cuando los expresamos en diferentes bases lo más importante de esto es que el vector no cambia es decir es invariante como el mensaje que ustedes le querían decir a su crush el mensaje era que les gustaba y eso no cambia a menos de que hablen mal el idioma eso no cambia en el idioma que se lo expresen si se lo expresen en español en inglés en francés no va a cambiar el mensaje porque el mensaje es invariante lo que va a cambiar es la forma que tome ese mensaje para cambiar de coordenadas tenemos que cambiar de base ahora sí ¿qué es el cambio de base? el cambio entre representaciones de vectores en diferentes bases no tiene por qué ocurrir solamente en el mismo espacio esto es algo muy importante porque siempre que pensamos que se cambia de base pensamos que se cambia solamente en el mismo espacio vectorial pero no es así de hecho les voy a dar la definición formal de cambiar de base y esta definición se da de un espacio a otro espacio vectorial podemos transformar un vector expresado en términos de la base de un espacio vectorial de dimensiones finitas perdón a una combinación lineal de elementos de la base de otro espacio vectorial de dimensiones finitas y si podemos cambiar de un espacio vectorial a otro espacio vectorial obviamente podemos cambiar de base en el mismo espacio vectorial vamos a definir formalmente qué es el cambio de base tomemos dos espacios vectoriales b y w y dos bases ordenadas beta igual a x1 hasta xn y gamma igual a y1 hasta ym las dos van a ser bases beta del espacio vectorial v y gamma del espacio w como ven la base de beta llega hasta n y la base de gamma llega hasta m n y m no tienen que ser iguales vamos a definir una función t que va del espacio vectorial v al espacio vectorial w existen escalares únicos aij en el campo y va de 1 a m y j va de 1 a n tal es que la función t aplicada en xj es igual a la suma de aij a y aij por y para j entre 1 y n a lo mejor esto no les queda tan claro les va a quedar claro cuando hagamos el ejemplo de qué significa cambiar de base la matriz a representa a la función t en las bases ordenadas beta y gamma es decir que podemos representar a la función de cambio de base por una matriz y la vamos a definir como la matriz a con entradas y j igual a cada entrada a y j y vamos a escribir a la matriz a con ese símbolo que es la matriz t gamma beta qué quiere decir gamma beta que es la matriz que nos permite cambiar de gamma a beta la jésima columna de a es t aplicada sobre xj en la base gamma muy bien entonces hasta aquí llega la presentación